Hola, bienvenidos a este nuevo vídeo de Cricut. Soy Colín y hoy vamos a desembalar la Cricut HatPress, configurarla y hacer un proyecto de prueba juntos usando la aplicación Cricut Heat. ¡Vamos allá! Abramos juntos nuestra HatPress. Nos encontramos con nuestro folleto de bienvenida, que incluye información de la garantía, información de seguridad y el folleto para activar nuestra HatPress. Tenemos la base de seguridad. Aquí está la HatPress con su cable de alimentación integrado. Un rollo de cinta gruesa resistente al calor. Y la horma sobre la que colocaremos nuestra gorra o sombrero y que permite obtener una superficie lisa y firme para la transferencia de calor. En la HatPress encontraremos el botón ON-OFF, que también es el botón de temperatura, con los tres niveles de calor a continuación. El segundo botón es el que pulsas para iniciar la cuenta atrás y el inicio de la transferencia térmica. La prensa tiene su placa curva con revestimiento cerámico y la base de seguridad está diseñada para acomodar esta forma de forma segura para no quemar la superficie de trabajo. Existe en un solo color, azul claro. Ahora la encenderemos y la configuraremos con la aplicación Cricut Heat. Como EasyPress 3, Cricut HatPress tiene la funcionalidad Bluetooth. Esta función nos permite enviar ajustes de temperatura y tiempo de exposición directamente desde nuestro móvil con la app Cricut Heat. Ya no es necesario consultar la guía térmica en Cricut.com. Abrimos la aplicación Cricut Heat para configurar nuestra HatPress. Hemos introducido nuestras credenciales de Design Space y ahora presionamos Configurar. Activo el Bluetooth. Aparece mi HatPress. Hago clic en Conectar. Acepto las condiciones de uso. Acabo de activar mi HatPress. Ahora estoy lista para empezar con un nuevo proyecto. Hemos activado nuestra HatPress. Ahora pasaremos a un primer proyecto de prueba. Cortamos este diseño en Iron On, que vamos a transferir a la gorra gris. Empezamos encendiendo nuestra HatPress y vamos a preparar nuestra gorra. Para hacer esto, vamos a usar la horma para gorras. Retiramos el cartón. Levantamos la lengüeta. Y masajeamos la horma para asegurarnos de obtener una superficie lisa y firme para la transferencia de calor. Ahora vamos a fijar el diseño con la cinta resistente al calor que viene en la caja. Asegúrate de que el diseño esté firmemente fijado en la gorra, para que no se mueva durante la transferencia térmica con la HatPress. Nuestra gorra está lista. Ahora prepararemos la HatPress. Desde la aplicación Cricut Heat empiezo un nuevo proyecto. Selecciono mi material de transferencia, en este caso vinilo termoadesivo, y selecciono la gorra de béisbol personalizable de Cricut. Hago clic en Siguiente. Me aparecen los ajustes recomendados y envío esta información a la HatPress. La aplicación nos dice el tiempo antes de que la prensa esté completamente caliente y lista para transferir. La prensa para gorras ha pitado. Ya está lista y empezamos con el primer paso, que es precalentar el soporte personalizable. Ahora vamos a pasar al segundo paso, que es planchar durante 60 segundos haciendo movimientos constantes de ida y vuelta y aplicando la misma presión en todo el diseño. La prensa vuelve a pitar. Llegamos al final del tiempo para la transferencia. El patrón se ha enfriado. Podremos revelarlo. ¡Tachán! Cricut HatPress se apagará después de 13 minutos de inactividad. Esta es una característica diseñada para reforzar las medidas de seguridad al usar la prensa. Ofrecemos dos modelos de gorras personalizables de Cricut, que son compatibles para tus proyectos con vinilos termoadesivos pero también con Infusible Ink. Una llamada gorra de béisbol gris y una gorra de dos tonos en blanco y negro. Gracias por ver este vídeo. No dudes en suscribirte al canal de Cricut España para encontrar otros vídeos y dejarnos cualquier comentario o duda que tengas.